Hola a todos, bienvenidos a mi vida, aquí estamos hoy, se me escucha, se me escucha, predicción, ha ganado el si estaré silenciada, pues no, hoy se me ha escuchado cuando me he empezado, ahora que se me silencie más adelante, eso ya no digo yo que no. Pues bueno, hoy vamos a jugar un poquito a los sims, vamos a hacer un reto de construcción de 5x5, 4x4 o 3x3, podemos elegir, y que sea una casa funcional, así que vamos a intentarlo. Vamos a ver dónde vamos a hacer la casita, aquí mismo. En la cala del perro salchicha, no, aquí, en punta cola, que quiero intentar hacer 3 casitas. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, voy a intentar hacer 3 casas, voy a intentar hacer una de 5x5, una de 4x4 y una de 3x3, tienen que ser funcionales, así que, en verdad me tenía que haber extraído a un sims, pero bueno, da igual. Vamos a empezar por aquí, una de 5x5, a ver, 4x5, 3x4, 5x4, 5x4, vale, por Dios. ¡Buf! Madre mía. ¿Pónica qué es? ¿Ya estás cansado de correr? Vale, venga. Yo creo que aquí vamos a hacer cocina barra salón, y en esta planta hacemos dormitorio y vamos a hacerle un... un chilao. ¿Cómo? ¿Cómo hago la...? Mira, paso. Vamos y vamos a hacerle... no, el gimnasio lo vamos a hacer aquí al aire libre. Venga, puertas y ventanas, aquí... no, primero escalera. Escalera que descubrí esta maravillosa cosa, que es para poner escalera en vertical. Y son súper chulas. ¡Tení, muros! ¡Aquí! Antes no me salía, ¿verdad? Que no estoy loca. No estoy loca, antes no salían. Vale, pues... ahí, perfecto. ¡Hola, guapa! ¡Hola! Espérate, no veo tu nombre porque tengo el culo de mi gata delante de la... de la tablet. Vale... ahí... y no veo justo lo de abajo. ¡Hola, Berenice! ¿Qué tal? Estamos aquí haciendo un reto de los culos gordos y le encanta estar en medio de todo. Si pudiese estar aquí sentada mirando a la cámara, ella estaría, porque lo hace en clase a veces. ¡Ay, mirad qué puestas más cookies me compré! Me compré, no. No me las compré. Me las descargué. ¡Hiciste una casa gigante! Yo... eh... Yo es que hacía las casas bastante, bastante grandes. En las últimas partidas que estuvimos aquí jugando en directo... ¡Hostia, ahí están! ¡Pedazos de puertas! No las había visto. ¡Qué maravilla! En los últimos directos que estuvimos jugando aquí, de los sin, hicimos una minicasa. Y me costó... la vida. ¿Hola? ¿Habéis visto esta puerta secreta? Me acabo de enamorar. Me costó la vida hacer la casa esa. Y entonces me he propuesto a... Pues eso, que me propuse hacer cosas difíciles para mí. Y he visto este reto y he dicho... Venga, minicasa, minicasa. Pero mini de verdad. Algo me ha sonado. ¡Ay, muchas casas por seguirme! La otra casita la hice blanca y negra. Y esta... vamos a intentar hacerla más clarita. Más... kawaii. A ver, ¿cómo la hacemos? Vale, ventanitas. ¿Qué ventanitas les ponemos? Estas ventanas están chulísimas, lo siento. No las he usado todavía, pero me encantan. Vamos a hacer la casa un rollo moderno... Moderno, pero no moderno. Concepto moderno, pero no moderno. No sé por qué siempre hago directos de construcción si tardo 200 años en hacerlo. Vale, ya tenemos una esquina chula. La pondría aquí también, aunque creo que voy a poner la cocina, pero bueno, la vamos a poner en principio. Y en las habitaciones... Bueno, me presento, que no me conoces. Soy Gina. Soy estudiante de arquitectura en Granada, España. Y nada, aquí estoy jugando a los Sims, en vez de estudiar, como debe ser. Yo creo que los Sims me hicieron ser arquitecta. O sea, llevo jugando a los Sims desde que nací. De Panamá. Guau. Ojalá, ojalá ir por allí. Ojalá pegarme un tour... De arquitectura sudamericana, centroamericana... Norteamericana no me llama mucho la atención, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero, guau. Oye, pues mira. Yo, mis cubos y yo, mi brutalismo. Gina es un amor de persona, lo confirmo. Al final lloro. Todo es mentira, dice mi hermana. Será asquerosa. ¿En qué año vas? Voy, estoy en cuarto de arquitectura. Me queda quinto. Un año de recuperación. De algunas que me han quedado. Y el máster obligatorio. En tercero. Yo en tercero lo pasé muy mal. Pero a ver, supongo que... Se me juntaron muchas cosas. Y luego... La pandemia. Pero bueno. Si te gusta... La carrera es difícil, pero... Si te gusta, es maravillosa. Al final voy a acabar haciéndolo otra vez blanca y negra. ¿Qué os estáis? Es que no tengo remedio. No tengo remedio. Cuando pensé que decía Raquel, se refería a mí porque es mi segundo nombre y me quedé como... ¿What? Es que mi hermana se llama Raquel. Y sale muchas veces en directo. Qué casualidad desde la vida, de verdad. A mí me ha encantado la arquitectura. Es que... Yo tengo un problema con la arquitectura. ¿Por qué es amor o odio? Es como... Me encanta. No sé qué haría sin ti. Y luego como... Te odio. Qué asco de carrera. No sé qué hago aquí. Depresión. Vale. El baño tiene que ir aquí arriba. Y yo he puesto muchas cosas aquí. Pero como son mini casas, pues lo que voy a hacer es que... Que el baño lo voy a dividir así. No. A ver. Aquí viene la complicada. No van a tener escaleras para arriba que suficiente tienen con el pedazo de terreno que tienen aquí para mierdicas a esto. Ojalá hubiesen lucernario. No sé si habéis descubierto esto. Qué maravilloso. Que se pueden levantar y hundir los suelos. Nunca he quedado como... Qué asco de carrera. Pero sí como... Ah, odio mi vida. Pero luego es como... Amo verte conocido aquí, textura. Sí. Sí. La verdad es que sí. Aquí... Bueno. Hay varios amigos míos de la vida real. Como digo yo. Que... Yo siempre... Me encanta. Y... Es que no puedo evitarlo. Es como... Te amo y te odio a la vez. Porque... Cansa tanto. No es que canse. Es que tanto trabajo. Tantas horas que la gente no se da cuenta de esas cosas. Que es una carrera muy sacrificada y muchas horas. No es difícil en sí. Es lo que yo digo. Digo. La carrera no es difícil. Lo que pasa es que son muchas horas y mucho no me gusta o no... Que no le gustes a un profesor y ya te... Te eche la cruz y... Eso... Eso es lo feo. La arquitectura es preciosa. Lo feo son los profesores. Al final... Al final... Al final... Al final... Hago siempre lo mismo. De verdad. No tengo remedio. No tengo remedio. Exacto. Los profesores que... Que se ganan mi odio. El tuyo y el de todos. Yo creo que tengo profesores que odian a esta gente que no está ni en la carrera. Esta me gusta más. Ala. Que parece que voy a tener dentro... Un par de ovejitas, pero... Vale, voy a empezar mueblas porque no sé cómo voy a hacer el cuarto de baño arriba. Así que... Voy a empezar a mueblas por aquí abajo. Que hemos dicho que esto iba a ser la cocina. Me encanta cómo entra la luz por las ventanas en los sim. Es que es maravilloso. Parece que es de verdad. Vale. Vamos a ver. Esta carrera es que muchos profesores no son profesores. O sea, son... Son muy buenos arquitectos, pero no son buenos profesores. Te creo. Pues eso, que son muy buenos arquitectos, pero no son muy buenos profesores. Escondemos el este de... De contraincendios. Y aquí voy a poner un estante. Hablo de las cartas esas. ¿No te quedan cartas del otro día? Venga. ¿Hay mucha gente por aquí? Sí. Vamos a regalar más. Más cofres. Más cofres. Más cofres de String Loots. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Bien. Tío, lo que me da rabia es que las cartas no hacen sonido. Tengo que buscar cómo ponerle sonido. ¡Ah! ¡Ay, qué coque! El de Steve me encanta. ¿La Wii tiene unas funciones? No. Esta, guárdate para cuando juega al Minecraft. Que tiene que ser la hostia. ¿Te imaginas? Sí, sí. Guárdatela, guárdatela. Mira. Cuando estemos jugando y me ponga en directo. Y me ponga a buscar... Ese me hace mucha gracia el del gato. Me ponga a buscar diamantes y me doy a la W. La habremos liado. ¡Y yo no, mis diamantes! Vamos a ver. Imaginemos que sí. Voy a mover. No. Voy a poner otro pa' acá, pa' Hemos cambiado el Minecraft por los directos de este. Sí. Luego voy a jugar más. No jugaré en directo. Pero voy a jugar. Vamos a ver. Tenemos un problema aquí. ¿Dónde come esta gente? ¿Dónde come? 7x le parece que estás sedienta, arroba. ¡Ah! Venga. A beber. Me ha gustado. Nunca había... Chiquillo, que me voy a mear. Canjeando tanta hidratación. A ver. Me estáis troleando. Se me va a acabar el agua. Ya no me queda. Voy a tener que aportar más. Raquel. Lléname la botella. Vamos a ver. ¿Quieres saludar? Ven. ¿Con esta pinta? Sí. Si solo se te ve... No se te ve el pantalón de pijama. ¡Qué ton pelo! Si tienes, le echa la esa, ven. Que estés bien. Me he hecho sin peinarme desde antes de ayer. Modo pandemia. Llevo sin peinarme desde antes de ayer. Como concepto. Hola. ¡Oh! Me la va llena de verdad. ¿De verdad? ¿De verdad? Mejor que estudias cualquier cosa. Venga, ya. Este es seria. ¿Dónde comen estas personas? Qué feo. Qué feo todo. Ah. Hay un botón. Eh. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para Raquel. ¿Te lo vas a autoponer el aplauso? Mira. Yo estoy aquí poniendo muchas tonterías. Pero no sé. No sé. No sé nada. No sé dónde va a comer esta gente. Ojalá tuviese. Tengo que buscar. Seguro que existen. Tienen que haber. Mesas de estas escuelas japoneses. Para ponerla en el suelo. Quedaría genial. Otro día vamos a buscar. Vamos a. Vamos a ponernos en directo a buscar. A buscar cositas descargables. Que se llama fea. Que se llama fea. Esto es una trona de bebé. Yo me descargo cosas. Y no sé ni qué me descargo. Soy. Soy la leche. Esta sí ya me gusta. Si me está costando hacer la de 5x5. Esperaros a que haga la de. La de 3x3. Ay tío. Pero eso eran los sim 2 o que. Que se podían poner. Un montón de sofá juntos. Mezclo sims. Que queréis. No pidáis más de mí. Horrible. Mejor. Y en medio. Pues en medio nada. Si. Es un reto. Es un reto de. De hacer una casa. De 5x5. 5x5. 4x4. Y 3x3. No. Ay. Ya está en la cama. Está un poquito vacía. Pero es que si lo pongo aquí. No sé si. No sé si así. Esta. No sé si pueden entrar esas dos. Durará poco. Ya. Bueno. Es una casa de vacaciones. Es que vas a pasar un fin de semana. Y ya está. Si cuela. Cuela. Es que si no. Se me queda muy vacío. No, no. ¿Qué pongo yo ahí en medio? Luz. 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 Iluminación. Ah. Estaba diciendo. Hay una cosa que nunca encuentro. Que es. Como un roperito. Y tiene. Cositas colgadas y tal. Voy a tener que meter una familia nada más que para probar cosas. Mira. Voy a poner dos foquitos. Uno aquí. Y otro aquí. Y. Me voy a meter una familia porque no veo nada. Luego. Vale. Habíamos hecho la familia para poder probar si podían entrar, no entrar y todo el follón ese. Por si no os acordabais. Y esta música tan macabra. Vale. Ya tenemos esta. Y vamos a hacer la parte de arriba. Hoy he visto una noticia que me acabo de acordar ahora mismísimo. He visto una noticia de un arquitecto que había hecho una casa para un hombre. Que necesitaba. A ver como me explico. Era un hombre que tenía. Vivía en según los periodos de tiempo. Pues necesitaba espacios más amplios, menos amplios. O necesitaba. Alquilar habitaciones y tal. Y entonces le habían hecho una casa que tiene diferente. Es como un solar con un montón de casitas. Entonces son módulos en los que a lo mejor tiene un módulo con una habitación de matrimonio. Otro módulo es la cocina. Otro módulo es el baño. Todo esparcido por el terreno. Otro módulo es un comedor. Otro módulo es un salón. Otro es una habitación de un solo dormitorio y tal. Entonces el señor que se echaba a pareja. Pues podía vivir en el módulo con una habitación de matrimonio. Y utilizar el resto de las dependencias de un dormitorio o de dos alquilarla. Que volvía a quedarse soltero. Podía vivir en una sola habitación. Y me ha encantado. Hombre, claro. Eso tienes que vivir en un sitio en el que puedas... Tengas un buen clima y puedas utilizarlo durante todo el año. Porque si no, pues... Como que en invierno en un sitio que no tenga muy buen clima. Tienes que salir al baño o a la calle. Pues es complicado. Pero me ha gustado un montón. Vale. Y ahí abajo quiero poner el paraguero. De verdad. Mira. La mejor manera para que no se suba a la cama. Exactamente. Tengo que descargarme más cosas para perritos. Para tener casitas de madera para la calle y todas esas cosas. Porque no tengo ninguna caseta. Le voy a poner esto para que duerma ahí en la calle. Pobrecito. He estado diciendo, como lo acabaremos otro día, pues me meteré a descargarme cosas para animalitos. Yo no había tirado esto. Fuera. Es que no sé si así... Vamos a probar. Para esto me traigo a los sim. A ver si se pueden tumbar las dos así con una rajita nada más. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, perfecto, 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 perfecto! Eso no lo sabía. Vale. Ir aquí. Y aquí. Pues... Sí me sirve así. Así que... Hostia, mira que chulo, que le pone un cristal. Encima. Este mola mucho. No, lo voy a dejar ahí, aunque pille la mitad, porque... Vale, y ahora el baño. Hola, madre. Sí, no sé. Estoy en directo. Sí, si puedes venir a dar un besito a tu gato. Yo solo te aviso. Sí. Eh... ¿Qué gato expongo? Tengo siempre un dilema con los gatos, no me gusta ninguno. La otra casa, la verdad, es que me quedó chulísima. Para que nos vamos a engañar. ¿Qué es esto? Papel de váter. Que nunca falte. Y... Cuarto de baño listo. Habitación lista. No, aquí en la habitación pega ponerle algo más cuqui, ¿no? Que es muy largo, tío. Tengo que comprarme, comprarme, descargarme un montón de lámpara y eso. Y aquí le voy a poner una cómoda. Oye... 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 ¿Qué es lo que te gusta? Y un pedazo de espejo gigante. Me ha quedado fea, ¿no? Antes he visto que los sims para subir Se apoyan donde está la cómoda Prueba que a lo mejor no pueden subir Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Espérate, primero voy a poner lucecitas aquí arriba Yo como en el Minecraft, en todas las esquinitas Una torcha Ahora le doy a subir Y a ver si sube Vale Ven a darte una duchada A ver No, no puede subir Con lo bonito que había quedado Buen ojo, ¿eh? Ay, vaya, ojo Vale, tiene que ser una cómoda de uno Mira, pues entonces aquí lo que me pega es un espejo de esto Me gustaba lo de la cómoda, pero bueno A ver Ahora sí Oye, pues ha quedado bastante aceptable, ¿eh? Voy a ponerle algo más aquí Que esto es como si fuese un armario Y oye, pues Bueno, pues Así se va a quedar la casita Voy a ponerle suelo para entrar Mira el perro El perro enano Y en este gigante En principio así Que como va a haber varios Alá Pues así se queda El dormitorio con el cuarto de baño Ha quedado al final El mono Eh, al final La ha quedado así Ha quedado Ha quedado Ha quedado aceptable ¿Qué tal? Venga ya Yo creo que ya estaba bien decorado Todo precioso No ha quedado aceptable al final, ¿eh? No ha quedado bonito A ver cómo se ve Cuando estaban viviendo Desde fuera Oye, pues está bien Queda guay Se ve por las ventanas Me encanta Luces automáticas Todas las luces Ahora Pues bueno No ha quedado graciosa al final Aceptable, digamos Y me voy a ir Que me duele ya la espalda ¿Dónde está aquí? Y voy a jugar al Minecraft Mi vicio secreto En el Minecraft Así que Mañana Jueves Mañana Nos metemos Y hacemos La de 4x4 Y la de 3x3 A ver si somos capaces Y no nos explota la cabeza ¿Parece correcto? Perfecto y maravilloso Muchas gracias Por haber venido Os quiero mucho Muchas gracias Por seguirme Por la sus Por haber pasado un rato Super guay Y volveremos con los sim Os quiero mucho Hasta luego Bye Bye